Berlín, AP, Italia permitirá que los migrantes que sean rescatados por una operación naval de la Unión Europea lleguen al país en las próximas semanas mientras la UE decide cómo va a repartirse a los recién llegados, informó el ministro de Asuntos Exteriores italiano. En Chomo Avero Milanesi, Roma ha lanzado una campaña contra la migración y busca renegociar la autoridad de la Operación Sofía para evitar que los migrantes rescatados sean llevados exclusivamente a Italia. El comandante de la Operación Sofía ordenó recientemente que las embarcaciones participantes regresaran a puerto, pero el lunes funcionarios de Alemania dijeron que un barco alemán que participa en la operación había zarpado. El ministro de Relaciones Exteriores alemán Heiko Mas dijo que en las siguientes cinco semanas los países de la UE discutirán cuántas personas rescatadas pueden ser distribuidas en Europa. Su homólogo italiano dijo que mientras eso sucede, Italia permitirá que los migrantes rescatados desembarquen en el país. En esta nota, Italia a migrantes Unión Europea a Asuntos Exteriores.